El Estado también avanza en tecnología si su entidad pública ha venido desarrollando actividades laborales a través de técnicas informáticas y telemáticas, utilizando las nuevas tecnologías de teletrabajo. Es hora de que sus esfuerzos tengan el reconocimiento social y público que merecen por la labor realizada en la modernización y digitalización del Estado. Por eso, este próximo 16 de septiembre te invitamos a conectarte a la jornada virtual del Día Internacional del Teletrabajo, donde podrás participar y conocer experiencias de famosos conferencistas. Conoce más consultando www.teletrabajo.gov.co.